Mira, asómense acá en el celular Mira tío Asómense aquí en el celular y se ve bien Que es, bueno Si se ve la bola metálica Es como acá en el celular Vean como es una esfera Es una esfera metálica ¿Quién trae un S8? Acá este Desaparece y aparece No, cuando van despacio No Aquí se alcanza a ver Y si es una esfera completamente metálica ¿Ya la pedí? ¿Sí, Walter? ¿De qué se saquen a ver? ¿Ya desapareció?